Tengo fe, mi Argentina, tengo fe El pueblo de Tucumán le pidió al general que no lo abandonara Belgrano decidió atacar El mismo día de la batalla que se extendió por dos jornadas Temprano jugó a la iglesia de la Virgen de la Merced Patrona y abogada de esa ciudad Allí en su oración se condenó a ella Algunos dicen que le pidió su intercesión para lo que consideraba un milagro Te entrego mi bastón de mando Como forma de agradecimiento por no habernos abandonado en esta dura batalla Y te proclamos como generales del ejército de Navidad Por siempre Bandera que reflejas el cielo en cada corazón argentino En este día te prometo con amor y con respeto llevarte siempre conmigo Por primera vez pensé la bandera de mi patria El viento le dio fuerza y el sol la acariciaba Desde muy chiquitita pinté sus colores Ella es mi bandera celeste y blanca, señores Con mis compañeros analizamos el texto de la promesa y lealtad a nuestra bandera En la primera parte manifiesto la representación a la patria De los argentinos Prendirle entre un más cálido homenaje querida a la conamor intensa Desde pequeño nos preparamos para practicar la honestidad y el respeto a todas las virtudes de la ciudadanía Las palabras que contienen el texto de la promesa y la bandera Nos habla de cómo debemos respetarla y valorarla Honrándola con orgullo y lealtad Yo me comprometo honrarla y respetarla Reivindicando los valores de la actitud Yo me comprometo a rendirle lealtad y defenderla para toda la vida Me comprometo a honrar los principios de libertad y de igualdad que tenían aquellos hombres que murieron por mis zapatos Y a defender a nuestra bandera con orgullo aquí y en cualquier lugar del mundo que ella se encuentre Me comprometo a amar a mi bandera, respetarla y honrarla cada día de mi vida Transmitiendo a otras generaciones lealtad por la misma Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria Me contentaría con ser un buen hijo de ella No busco gloria, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria Me hierve la sangre al observar tantos obstáculos Tantas dificultades que se vencerían rápidamente Si hubiera un poco de interés por la patria La vida no es nada si de libertad se pierde Llegar a tener una bandera común no fue fácil Hubo un largo proceso de luchas internas y con otras naciones La bandera no fue siempre así como la conocemos En otros momentos históricos tuvo otros diseños y otros colores Proponemos conocer y analizar cinco de esas banderas Bandera izada por Belgrano en Rosario Febrero 1812 Esta bandera fue hecha con los colores de la escarapela Fue levantada por una parte de las tropas del ejército comandada por Belgrano Semanas después, una bandera similar fue Confeccionada, izada y bendecida en Jujuy En el segundo aniversario de la Revolución de Mayo En ambos casos se trató de una iniciativa de Belgrano Quien creía necesario contar con un símbolo Que distinguiera a las tropas patriotas Para levantar su moral durante el combate Bandera utilizada por Juan Manuel de Rosas 1829-1832 Bandera utilizada por la Confederación Durante el liderazgo de Juan Manuel de Rosas Y también disidente de la Celeste y Blanca Durante su primer mandato 1829-1832 En Rosas decidió cambiar el azul celeste Por un azul profundo Ya que la bandera celeste Asociaba usualmente con los unitarios Durante su primer Durante su segunda gobernación 1835-1852 Le agregaron cuatro gorros frigios En los vértices Los símbolos Distintivos de la Federación En 1816 El Congreso de Tucumán Institucionalizó la bandera Con dos franjas celestes Y una blanca en el medio Primero la nombró Bandera menor Para usarla en ejércitos Buques y fortalezas Pero al poco tiempo Por pedido del director supremo Juan Martín Pueyrredón La designó como bandera oficial Debía de tener el doble del tamaño La del medio debía de tener el doble del tamaño Pero en caso de que hubiese guerra Tuviera un dibujo de un sol El color de las otras dos Debía ser más azul celeste que celeste Bandera utilizada por José Gervasio Artigas 1814-1820 Existieron distintas versiones de la bandera Utilizada por Artigas En el tiempo de la Liga Federal O Unión de Pueblos Libres Conformada entre 1814-1820 Por la banda oriental Y parte de las actuales provincias argentinas Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y Santa Fe La más conocida es la bandera Cuyo diseño, polemisa La de celeste y blanca A través de una franja roja Que cruza punta a punta Cuya función sería representar La sangre derramada en favor De la defensa de la autonomía de los pueblos Panera actual El Congreso Constituyente en 1853 Al que no adhirió la provincia de Buenos Aires Volvió a los colores celeste y blanco Con el sol en la franja media Tomando como referencia La bandera consagrada Por el Congreso Constituyente en 1816 Una modificación que incorporó Fue el cambio de proporciones entre las francas La blanca debía tener el mismo ancho que la celeste Esta versión de la bandera nacional Se asemeja a la que hoy conocemos En 1938 Se consagró al 20 de junio como día de la bandera A partir de 1985 Ya en tiempos de democracia Se decidió que el sol de la bandera No debía ser considerado como símbolo de guerra Sino como evocación al sol de mayo Belgrano nos dejó un gran legado Igualdad, solidaridad y pensar en el otro Además de un Dejó un legado moral Y patriótico Aún más Impulsa al amor y a la verdad Por otra parte nos dejó el respeto por las ciencias y la educación La inclinación al trabajo El despego del interés personal Y un rechazo a todos los vicios A lo largo de este video Recordamos y conmemoramos A un proceso tan especial e importante En la historia de nuestro país Ya que su vida Transcurrió al servicio de los ideales Y al amor por la patria Esperamos que hayan disfrutado De este museo de arte Creado por los niños y niñas Del Instituto John Kennedy Con mucho amor y dedicación Amaré si amaré Argentina por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!